Te pasas la vida esperando que llegue Te sueñas de blanco, amada por siempre Lo encuentras y entonces descubres que nada es lo que parece Y firmas un pacto que juras eterno Pero no se cumple jamás por completo Y se hacen las noches eternas a solas Y finges de día tu rol de señora ¿De qué te vale que el mundo se crea Que tú eres dichosa? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale ser esa pareja que todos celebran? ¿De qué te vale si son apariencias? ¿De qué te vale si el alma te pida perdón? Si cuando perdones después te traicionan ¿De qué te vale? No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayudo a olvidar si no encuentras la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hice todo lo posible por seguir Y cambié el color de mis ojos por marvir Ah, acostumbrado a mentir Acostumbrado a regir Van mil días que no sé lo que decir Y sin ideas de Buenos Aires a junín Ah, oyendo letras de folk Leyendo un libro de amor No, no tienes por qué tú sentirte mal Si yo aún sigo solo no es por tu culpa No te pongas triste, eso no es por ti Si la soledad está conmigo Es que tengo tanto miedo Enamorarme de alguien como tú Que no le importa destrozar mis ilusiones Que sigue libre a pesar de que ha matado Que en su mirada ve escondida la traición Que no te puede dar amor porque envenena Alguien como tú Que en cada beso va robándote hasta el alma Y solo sabe recibir que no da nada Que te confunde por completo la razón Y te asesina y se va como si nada Alguien como tú Se cansó de esperarlo y se durmió Al filo de las tres Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio blanco El sol besó su frente Y descuidó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el campeón? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría besado su espalda? No, 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 no De nuevo Blas, la chica del bikini azul Menina y Blas, hablamos sin hablar Una noche cualquiera, escuchando sirenas En mi cabeza, nena, abrí toda la puerta De un perfume de fiesta, en mi corazón de pena Para siempre jamás, para siempre jamás Para siempre jamás, cuesta nada de llorar El helado salvaje de la vida en las calles Están en pie de guerra, llevan aires tus venas Andan solas las piernas, sin nada en la cartera Pero te busco igual, pero te busco igual Pero te busco igual, que la plaza la más Aprendiendo a vivir, contigo pero a sentir Detrás de un rayo de sol Que nos regula a los dos Aprendiendo a vivir En el principio del fin Detrás de un rayo de sol Que nos empapen de amor Arriba las banditas, arriba, arriba Llévala ¡Oh, oh! ¡Ay, Radio Milenio perdió! ¡Así! ¡Oh, oh! Te busco ir con unos y con otros Delante de mí, te olvides de mí Y la pasas bien, a todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes bofetadas Y los miro yo, me gritan que no Y andan por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mí Y sigues en tu papel, tu sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo Te he llegado a pensar No hay una vez Que por lo verte de mí Te produce placer Y haces el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé Que dentro de ti Es la clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo Tu cuerpo es Un mundo de emociones Te exites mujer No sabes qué hacer Y lo uses bien Con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mí Y sigues en tu papel, tu sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo Te he llegado a pensar No hay una vez Que por lo verte de mí Te produce placer Y haces el amor Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Una semilla que creció Anímate Es que no lo puedo hacer Ven, anímate Come un poquito más Pero que el árbol Maldito no callaba Un poquito más conmigo Con un poquito más conmigo No vuelvas a besarme de esa forma Que lo hiciste ayer Que lo hiciste ayer No vuelvas a tocarme de ese modo Que me hace gritar Porque lo siento todo Porque lo quiero todo No vuelvas a decirme de esa forma No vuelvas a decirme esas cosas Que dijiste ayer Vuelvas a abrazarme y adorarme De ese modo así Porque me vuelvas a decirme de esa forma Porque me vuelvo loco Porque me vuelvo loco Porque me siento loco Porque si volvés a serlo Voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos Voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo Tengo mucho miedo ¡Vuelva! Neda, qué maravilloso encontrarte de pronto En esta fiesta que me alegra tanto Bailando nuevamente para ti Recuérdame, si en algún disco me escuchas cantando Si aquellos bailes te estoy invitando No olvides que la noche es para nuestro amor Nena, la suerte quiere que te siga viendo Yo me aleje pero sigo queriendo Que el mundo sea solo de nosotros dos Nena, la noche quiere que sigamos juntos Que le vamos a hacer, tú y yo somos distintos Que el mundo gira fuera de nosotros dos Nena, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya Escuchando, bruna, escuchando ¡Vamos a ver! ¡Un dos!